Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de hoy, veamos que el Espíritu Santo, además de ser nuestro defensor y abogado, como nos prometió Jesús, es también nuestro Maestro. Por eso, en vida de Jesús, sus seguidores muchas veces no captaron bien lo que les decía Jesús. ¿Qué clase de mesianismo era el suyo? ¿Cómo se podía entender la metáfora del temblor destruido y reedificado? ¿Por qué entraba en su camino redendor la muerte y la resurrección? ¿Qué significaba la Eucaristía que prometía? Cristo es la verdad y la verdad plena, pero la inteligencia de esa verdad por parte de lo suyo se deberá al Espíritu. Después de la Pascua y de Pentecostés, Jesús mismo dice en el Evangelio de hoy, Cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad os guiará hasta la verdad plena. Es una verdad que brota de esa admirable unión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Espíritu recibirá de mí, pero a su vez Jesús está unido al Padre, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Esa es la palabra que hemos visto en el Evangelio de hoy. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1101, nos presenta al Espíritu como nuestro pedagogo y maestro. Cuando se proclama la Palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes la inteligencia espiritual de la Palabra de Dios. El Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que pueda hacer pasar a su vida el sentido de lo que oye, condembla y realiza en la celebración. También nos dice el número 1102, es el Espíritu quien da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. Por último, el número 1103, nos dice que con el sentido del Espíritu Santo, en la liturgia de la Palabra, el Espíritu Santo recuerda a la Asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y despierte así la memoria de la Iglesia. Es decir, el Espíritu es el protagonista de nuestras todas las celebraciones. Es bueno recordar que la comunidad cristiana, la verdad, como la vida, sigue dinámicamente activas en continuado progreso, sin contentarnos nunca con lo ya conseguido. El Espíritu sigue animando, guiando, iluminando. Es el maestro en teoría de todos los cristianos, de modo particular de maestro de la responsable de la Iglesia. Sobre todo, cuando se reúnen para discernir juntos los caminos del Señor, como sucedió en Jerusalén, el primer concilio de la Iglesia, y a lo largo de la historia, en tantos concilios, sínodos, universales o locales. Por eso, en toda la cincuentena, pero sobre todo en sus últimas semanas, haremos bien en pensar más en el Espíritu como presente en nuestra vida, el Espíritu que nos quiere llevar a la plenitud de la vida pascual y de la verdad de Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien. ¡Gracias!